Bien amigos, seguimos en Cartabio, precisamente con la gerente de servicios municipales, la ingeniera Victoria Gamboa, para que nos informe respecto a los trabajos de instalación de la bomba de 7HP que ha dado solución momentáneamente para poder restablecer el servicio de líquido elemento en Chiquitoy. Vamos a conocer de qué manera pues han dado solución y qué es lo que se tiene previsto para más adelante. Realmente ya un poco más tranquilos porque se tiene ya en esos momentos incluso ya la población de Tupacamar o de Chiquitoy ya cuenta con el servicio de agua. Si bien es cierto esto es una prueba que se ha hecho de acuerdo a las recomendaciones que nos ha dado CEDALIB, como ya saben, con el informe que se les solicitó. Es una prueba que se ha hecho de acuerdo a la recomendación. Entonces nosotros ya se ha realizado el montaje de la bomba, ese mismo día, el día lunes, se realizaron las pruebas correspondientes y eso ha conllevado pues a que se restablezca el servicio. ¿Cómo sí es que se ha podido dar este trabajo, entendiendo que se intentó por muchas ocasiones lograr algo que, bueno, sin duda alguna era imperante a tener la necesidad de esta población? Lo que pasa es que en un primer momento, como saben, se tomaron algunos datos de diseño con el cual fue construido todo el pozo y se puso en funcionamiento todo el sistema. Entonces por eso es que se realizó pues la compra de una bomba de 15 HP, considerando también que desde el 2019 estaba trabajando con una bomba de 20 HP. Eso también lo saben. Entonces, bueno, con todos esos datos y adicionalmente también a los datos que nos ha podido dar Sedalí con la inspección que realizó, es que ya pues se ha visto que el problema no era el pozo. El diagnóstico la dio Sedalí. Así es, como le digo, nosotros por eso estábamos esperando, ¿no? Tener esos resultados, porque imagínese que se hubiera pues hecho algún servicio, que hubiera demorado más, ¿no?, con respecto al pozo. Pero en realidad el problema era netamente lo que es la bomba. Ahora, este, recientemente la Defensoría del Pueblo habría pedido información a ustedes sobre el trabajo realizado. ¿Ya se está elaborando ese material? Sí, justamente el día de ayer recibimos ya el informe de la Defensoría del Pueblo, donde nos indican pues que ellos ya han recibido, han recabado alguna información al respecto y están solicitando también, pues, ¿no?, los actuados que ha hecho la Municipalidad. Entonces, nosotros contamos con la información desde el día 1, el día 26 de enero, que en realidad empezó este problema y ya pues se le estará remitiendo pues toda la documentación al respecto. En las próximas horas, usted nos comentaba al interno de que se estaría instalando ya la bomba que se ajusta a este pozo y, bueno, ¿y qué es nueva, por cierto? Claro, justamente se tomó la decisión de que la bomba que había estado funcionando con más de cuatro años y no ha recibido mantenimiento alguno, es que hacerle un mantenimiento quizás reordinado no era una garantía de que pueda seguir funcionando. Por eso se tomó la decisión de comprar otra bomba nueva. Esta bomba de 7HP que está trabajando es provisional, es de segunda esta bomba. Es una bomba que solamente, como le digo, está de prueba porque no nos íbamos a arriesgar tampoco, pues, a comprar una bomba y que nuevamente, pues, pase el problema que se ha suscitado, ¿no? Entonces, por eso es que se ha visto poner otra bomba de prueba y ya con los análisis que se han hecho, las pruebas técnicas también que se han hecho de llenar de reservor, de recuperación del pozo, ya es que se ha determinado, pues, que es la bomba que se debe colocar y ya se están haciendo... ¿Cómo quedaría? ¿La experiencia se aprende? Dicen algunos, ¿no? Más que todo, pues, considerando que es un... estamos hablando de los pozos, que son, pues, naturales, son propios de la naturaleza y que nosotros no podemos, pues, predecir ni tampoco manipular o controlar, ¿no?, lo que puede pasar. Inclusive se puede secar, pueden haber muchas variables que afecten, ¿no? Entonces, en este caso, pues, se han querido hacer las pruebas para tener ya algo seguro que finalmente beneficie ya y restablezca de manera definitiva ya el servicio. Ingeniera, ¿se ha invertido cerca de 50 mil o ha sobrepasado? ¿Y cómo quedaría la adquisición de la bomba de 15 HP que habían adquirido para dar solución? El tema, pues, de presupuesto, exactamente, como saben, no lo manejamos nosotros. Nosotros, como servicios municipales, vemos netamente lo que es el agua en sí, el servicio. Que nosotros tengamos, pues, todos los equipos e insumos necesarios para poder darle el servicio de agua a la población. Yo tengo entendido que no ha sobrepasado los de 50 mil, es menos, pero ya eso tendrán que definirlo, pues, con las áreas correspondientes. ¿Cómo sería ya el tema del cambio? Porque, claro, va a ser una bomba de menor potencia, ya tendrían que determinar la adquisición. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!